La Academia Colombiana de Historia, creada con el objetivo de emprender el estudio cuidadoso y el análisis de la historia de Colombia desde los tiempos prehispánicos hasta el presente, ha designado al ocañero Luis Eduardo Páez García como miembro activo de esta Comisión de Historia Nacional. Especialmente porque eso representa para Ocaña mucho. Y digo que representa mucho porque hace ya bastantes años no teníamos una representación nacional en la máxima entidad de investigación histórica que tiene el país. El último en fallecer creo que fue el doctor Leonardo Molina Lemus ya hace bastantes años. Ocaña llegó a tener siete miembros en la Academia Colombiana de Historia, entre ellos mi padre que fue el primero ocañero que llegó a esa dignidad, el doctor Lucio Paón Núñez, Jorge Pacheco Quintero, el padre jesuita Juan Manuel Pacheco Ceballos, Fernando Galvis Salazar, todos fallecidos. Y después de tantos años y bueno, después también de una labor larga de trabajo historiográfico, se hizo la presentación mía en la Academia Colombiana por parte de académicos nacionales y eso fue el año pasado. El proceso siempre es largo porque se nombra un comité de selección que analiza la obra escrita y si esa obra amerita realmente que el autor haga parte de la Academia Colombiana. Y al fin de este año, el 26 de marzo, se llevó a cabo la sesión plenaria y ya definitivamente se acogió mi nombre junto con otros colegas nacionales como el presidente de la Academia de Historia de San Andrés Islas, el presidente de la Academia de Historia de Antioquia, el doctor Carlos Rodado Noriega, no recuerdo qué otro más, y el doctor Luis Horacio López Domínguez, secretario general, me hizo la comunicación oficial que llegó en estos días pasados para ya buscar el mecanismo de fijar la fecha de posesión en Bogotá. Estando en la posición de miembro de la Academia Nacional de Historia, permite publicar artículos en el Boletín de Historia y Antigüedad y seguir reconociendo a Ocaña como cuna de la historia en el país. Ahora que estamos en el año del Bicentenario, contarle a Colombia que Ocaña participó activamente del proceso de independencia porque por lo regular las grandes capitales, Bogotá, Cali y Medellín, no tienen en cuenta la provincia colombiana y por eso es tan importante estar en una entidad como esta, para recordarles que hay una historia regional que vale la pena tener en cuenta. La posesión de Ocañero como miembro de la Academia Colombiana se realizará en Bogotá el próximo 4 de junio.